Arriba la gente de Ayamarca Ayamarca, 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 Ayamarca Una gente que está en juego, vengo por acá muchachos Vamos a bailar señores, vamos a gozar Viva la vida, goza la vida Vamos cariño Paca, Ayamarca Ya Sa, sa, zapacadito Sa, 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 zapacadito Sa, sa, zapacadito Sigue, sigue, sigue Huepa, huepa Huepa, huepa Para el mayordomo de Luis A su guapán y a mi Estamos celebrando la gran fiesta para ganar En homenaje a San Miguel y San Miguelito de Ayamarta Bocoyo, Huancaderita ¿Dónde está Don Nacha Masalere? Arriba los brazos Con la mano salta de la sencilla Este es el autor Raúl Olivares Acompañado de Toma su musical Los polipocéticos del amor Seguimos recorriendo costa, cierra y cierra Para ti es llamar Y ahora, dígense ¿Dónde dejarás de amarme? Comprenderás que siempre te he querido Vamos a cantar, muchachos, vamos a cantar Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Escucha, amor Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Esa, qué bonita ¡Ajá! Gracias, hermano, qué buena salida Muchas gracias por ser más impecable Salud, hermano, salud Salud, hermano, salud, 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 salud ¡Rindamos, rindamos! ¡Salud con la rica cerveza! ¡Qué rico, calentito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Para mí ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo Para ti ya no hay nada, amor Para mí ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Escúchame, tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Escúchame, tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Si estoy llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Si estoy llorando por un querer Si estoy cumpliendo por un amor A río temprano el cumplené El amorcito que ayer soñé 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 Se evitaNoton un愛 Si estoy llorando por un querer Diério, y mi amorcito que ayer soñé Sí, me llorando por un Detroit Sí, me llorando por un cualquier begitu Vanta ufática, barata lazin 하나 Stuart, mount Shellna, mount Shellna, mount Shellna wholesale, mount Shellna, mount Shellna ¡Ey, ey! ¡La mano se arroita! ¡Ey, ey! ¡La mano se arroita! ¡Ey, ey! ¡Losoramos se arroita! ¡Ey, ey! ¡Con esa borracha! ¡Con esa borracha chiquita! En el recital que nos acompaña Ad TYMENDOZA Y en elvanta superventura Y en el mando para el perro y del maestro Angela Asensio Cantando ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Qué delicia, por Dios! ¡Animación, comandense! ¡Con cariño! ¡Chao! Tranquilo, tranquilo. ¡Qué pasa! ¡Despacio, detalle, hermano! ¡No se vaya a negar el escenario! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Vamos, delicia! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, mamacito! ¡Cintura! ¡Sigo bailando, sigo bailando, amigos! ¡Arriba los ánimos, arriba la alegría! ¡Gente generosa de Iguamarca! ¡Conmigo, Raúl Olivares! ¡Hacia con el propósito! ¡Carto Producciones! ¡Saludo para Carlos Mariela y para su esposa Giovanna Morales! ¡Vamos, patito! ¡Eso! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, mamacito! ¡Cintura! ¡Muévelo! ¡Muévelo, Sempre! ¡Eso ya no es tuyo! ¡Tiene duelo! ¡Epa, mi pasapito! ¡Raúl Olivares! ¡Vamos, Raúl! ¡Ese pasito, Raúl! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Epa, mua, mua! ¡A la mayor vamos a vivir! ¡A su mamón, Cristina! ¡Con cariño! ¡Para toda la familia! ¡Gracias, hermosa! ¡Ay, amarga! ¡Epa, huepa, 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 huepa! ¡Para la gente cervecera! ¡La gente chalera, sí! ¡Ay, ay, anciana! ¡Eh! ¡Sí! ¡Para todo el barato a ser! ¡Sabrosura, mami! ¡Con cariño, Raúl Olvarez! ¡Giosa, loca! ¡A la gente cervecera, la gente chalera! ¡A la gente cervecera, la gente chalera, sí! ¡Con cariño para todos y cada uno de ustedes, amigos! ¡La gente para Dios, a Dios y a Amarga! ¡Sí, sí! ¡Con cariño!